Así es compañeros, en el estudio de HCH Televisión Digital estamos con la capacidad de informar lamentablemente una persona más pierde la vida acá en este departamento de Olancho y es específicamente en la comunidad de Capapán, en Cuyamel, donde se ha registrado la muerte violenta de una persona Carlos Bonilla, trasciende el nombre de Carlos Bonilla de aproximadamente unos 25 años de edad quien era comerciante y pues lamentablemente llegaron personas desconocidas, fuertemente armados con armas de grueso calibre llegaron hasta su casa de habitación para asesinarlo en la zona de Cuyamel, precisamente jurisdicción de la ciudad de Catacama una zona montañosa donde se ha registrado este lamentable hecho violento las autoridades policiales han realizado el levantamiento cadavérico a esta hora de esta persona que ha perdido la vida de varios impactos de bala de grueso calibre en la zona montañosa de Cuyamel hasta el momento compañeros, solo podemos determinar el nombre preliminarmente de Carlos Bonilla de aproximadamente de unos 25 a 27 años de edad quien se dedicaba al comercio según la información que trasciende llegaron a matarlo hasta su propia casa de habitación si no hay consultas compañeros voy a retornar con ustedes totalmente en vivo desde el departamento de Olancho con este informe de último momento vuelvo con ustedes al estudio en la capital Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video